Al pensar en cosas peligrosas nos imaginamos sustancias especiales y bien aisladas para evitar que la gente común las tenga en sus manos. Sin embargo, no siempre es así, sobre todo cuando el peligro tiene que ver con conocimientos científicos apenas en desarrollo. Como advertía Carl Sagan, la diferencia entre el avance de la tecnología y el avance de la comprensión de la gente sobre esta es algo potencialmente muy peligroso, algo que en sus palabras nos puede reventar en la cara. La increíble historia de la radioactividad es un ejemplo de ello. En este tema, los experimentos humanos más increíbles, hasta eventos extraños llenan su historia. Y es que a diferencia de lo que entendemos por las películas o por otros medios, los materiales radioactivos no parecen barras que brillan con gran fulgor, no al menos la mayoría de las veces, sino más bien son algo como esto. Este es un anillo de plutonio 239, como el que se usó para crear las primeras armas atómicas. Si bien es muy poco probable que un día cualquiera te encuentres con uno en la calle, probablemente no te darías cuenta de lo que es, incluso aunque lo sostuvieras en tus manos, algo que es excesivamente peligroso. Si ingirieras o respiraras apenas un poco de él, y de verdad, un poco, pero muy poco de él, solo sentirías un sabor metálico en la boca. Tal como le pasó a Don Mastic, a quien le llegó a explotar en la cara una muy muy pequeña cantidad de este material, 10 miligramos, algo que con toda facilidad cabría en la cabeza de un alfiler. Como el material era muy escaso en el proyecto Manhattan, donde estaba trabajando Mastic, curioso detalle, tuvo que mantener la calma, pues lo que tenía en la boca era algo de gran valor. Era un material muy escaso para lo que se tenía en esos momentos de la historia. Así que se le practicaron varios enjuagues bucales para hacerle escupir todo ese plutonio. Al final de él, se logró recuperar un microgramo. Se cuenta que tras eso, su aliento podía enloquecer instrumentos de detección de radiación, además de que era muy caliente, y que durante décadas siguió expulsando átomos de plutonio. Ya saben, al ir al baño. Un caso bastante afortunado, entre otros tantos miles que no tuvieron esa suerte, pues durante mucho tiempo, lo radioactivo, específicamente materiales como el radio, era material de curas, de tónicos, de relojes y hasta de dulces. Para la gente todo esto era algo bastante bonito. Todo esto de los rayos Beta, X y Gamma, pues eran cosas para sujetos aburridos con gafas y con bata. En aquellos tiempos, la divulgación científica y obviamente el conocimiento y el mundo científico era algo todavía más alejado de la sociedad. Por tanto, miles se fueron envenenando y tuvieron finales bastante terribles. Simplemente estaban ante una energía o un fenómeno que la misma ciencia ni siquiera terminaba de entender. De hecho, se puede decir que el uso y la producción de las primeras bombas atómicas fue el mayor experimento en seres humanos que jamás haya hecho. Ya que los propios científicos de los álamos fueron usados para ver y tratar de medir los efectos que podría tener la radiación en los seres humanos. Hasta poco antes de Chernobyl, parece ser que la gran mayoría del mundo no estaba muy informado y no digamos ya muy preparado para entender y manejar bien todos estos temas relacionados a estas extrañas formas de energía y estos extraños materiales. Algo que quedó muy muy claro con el curioso pero también muy tenebroso incidente de Cobalto 60 en México. Un material un tanto más peligroso que el plutonio, aunque por fortuna al mismo tiempo algo con lo que no se pueden crear bombas atómicas. En 1984 una unidad de radioterapia fue desmantelada a martillazos y vendida al fierro viejo, donde fue fundida y terminó por contaminar con radiación 60.000 toneladas de varilla para construcción. Mismas que se movieron a diferentes estados del país y hasta se llegaron a usar para edificar construcciones. Fue hasta que las autoridades de Estados Unidos terminaron por enterarse de esto, que las autoridades mexicanas fueron obligadas a poner manos a la obra y ponerse a recopilar el material del cual por desgracia no se recuperó todo. Y cuando se hubo recuperado, tampoco se enterró con mucho cuidado, de hecho estuvo varios días al aire libre, generando así daños muy difíciles de entender. Y es que los datos sobre que tanta gente fue afectada por este suceso permanecen desconocidos hasta la actualidad, siendo todo este suceso material para leyendas legendarias y urbanas de todo tipo. Y la cosa por desgracia no termina aquí para México. En 2013 unos ladrones robaron una fuente similar de cobalto 60. Por fortuna la pudieron recuperar. Por desgracia, según las autoridades, lo más seguro es que los dos ladrones, que quién sabe si, robaron este cargamento sin saber qué era, es muy probable que hayan fallecido apenas días después del robo. Ya saben, envenenamiento por radiación. Eso sí que es muy mala suerte. Lo dicho no implica que la energía nuclear sea peligrosa, sino que requiere de los más altos estándares de seguridad, como también otras tantas cosas en el mundo que pueden llegar a ser muy peligrosas, aunque a simple vista parezcan inofensivas, o incluso ni siquiera sean visibles, como por ejemplo los virus o la gran mayoría de las bacterias. Y hablando de cuestiones orgánicas, el mundo de la vida es también cuna de curiosidades increíbles, como por ejemplo que el ser más pesado del mundo, al menos del que conozcamos, es un árbol llamado Pando, un organismo que pesa 5.900 toneladas, nada más. Espera, espera, ¿cómo que un solo árbol puede pesar tanto? Bueno, es que no es solo un árbol, en realidad es un árbol que se ha clonado a sí mismo una y otra y otra vez desde hace 80.000 años. Como dicen los especialistas, superficialmente, si tú lo ves por arriba, se ve como un bosque, pero bajo tierra, uno se da cuenta que son una sola colonia clonal de pupulus tremuloides. Y saben, existen otras especies que también crean colonias clonales, solo que el Pando es el caso más notable. Sin embargo, el organismo que de verdad pone a reto las expectativas de la gente es... Blob. Sí, Blob. O mejor dicho, Fisarum folicefalum, una subcategoría de la familia ameba, que no es exactamente ni una planta, ni un animal, y te aseguro menos un hongo. Según Audrey Dussoutour, la especialista e investigadora principal del organismo, este ser es capaz de aprender, es capaz de recordar y también es capaz de transferir todos esos conocimientos entre sí mismo, pues en diversas pruebas fue capaz de resolver laberintos y de reagruparse, a pesar de diferentes obstáculos, tras haber sido separado. Aunque propiamente hablando no ha sido separado, ya que este extraño ser, es una extraña masa de una cantidad muy grande de seres que se juntan y actúan de una manera organizada, como si fueran una sola cosa. Aunque eso de que tenga mente está muy en duda, porque no tiene sistema nervioso, sin duda un ser que en sí mismo es toda una curiosidad y da para escribir muchas historias de ciencia ficción. La biología es una disciplina que muestra que nuestras concepciones de inteligencia, de vida y de individualidad, muchas de las veces están más bien sesgadas, o básicamente son prejuicios, que no sabemos tanto como creemos o como vemos. No, si desean saber más de esta área del conocimiento, les recomiendo el canal de Wikiseba, un divulgador aquí en YouTube que se especializa en la biología. Y ya que hablamos de biología, hay que decir que su conexión con las ciencias humanas es muy estrecha y a veces extraña, tanto así que es difícil saber dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, en 1962 en Tanganyika se registró, como dicen los medios, una epidemia de risa. Sí, de repente y de forma progresiva, como cualquier otra pandemia, estudiantes, luego maestros y luego familiares comenzaron a tener ataques de risa que llegaban incluso al llanto. Un mal que podía durar unas horas o hasta varios días. El asunto llegó a ser tan preocupante que se tuvieron que cerrar 14 escuelas para detener el brote. Sin embargo, hoy no está claro si fue un brote de una enfermedad causada por un patógeno externo, o más bien por histeria colectiva, ya que en el mismo país se siguen registrando casos similares, como epidemias de gente que se pone a correr sin parar. Así, hacia donde sea, no importa. Y justo este caso, relativamente reciente, recuerda a la célebre epidemia de baile de 1518, donde multitudes de gente, de forma progresiva, iban empezando a bailar en la plaza del pueblo, y bailaban y bailaban y bailaban hasta que fallecían o hasta que se desmayaban. La llamada coreomanía, pues parece ser que fue causada por histeria colectiva, ya que en tiempos posteriores no volvió a ocurrir, y porque todo indica que estuvo estrechamente relacionada a una sensación comunal de fatalidad, pues por ese entonces pasaban cosas bastante duras en Europa, y también por una sensación de que había un enojo divino de parte del santo Zambito, un santo al que curiosamente se le asocia con un baile doloroso como castigo o como martirio. Cuando esas creencias perdieron fuerza, esta epidemia no volvió a verse de nuevo. En teoría entonces, puede que esta epidemia de risa, pues haya sido causada por algo similar. Todo esto es por lo menos curioso, ya que aunque la psicología va ganando cada vez un poquito más de reconocimiento en la sociedad, para muchas personas los malestares psicológicos y otros tipos de problemas derivados de acá, vienen siendo cosas tontas o debilidad de los millennials o de las nuevas generaciones. Supongo que si uno quisiera ser muy testarudo, pero tener un poquito de rigor histórico tendría que decir, no millennial, no llores, no te deprimas, esas son cosas falsas. ¿Por qué no vas a bailar en la plaza del pueblo hasta que te esmayes? Como en los antepasados, como en la gente de antes. En fin, eso ha sido todo por el momento. Para mí ha sido divertidísimo, y también a veces un poco preocupante, investigar y documentar estos temas. Saben, muchas veces me pasa que algunos temas son interesantísimos, pero no los puedo poner porque no me dan lo suficiente como para hacerles un video. Entonces, con esta clase de videos de curiosidades, pues puedo meter varias de ellas y ya, al fin, poder traerles un video de estas cosas que también me llaman mucho la atención. Además de que, pues, les dejo bastante espacio para seguir investigando. Todo esto viene de que al final de los últimos videos he ido dejando una curiosidad final. Una curiosidad, pues, que está incompleta. Algo que les digo, uy, vean esto o piensen en esto. Este es básicamente ese último bocadito que les dejo y, pues, a ver si les gusta. Y ha gustado. Así que, bueno, aquí estamos. En fin, si a este video le va bien, es decir, veo hasta apoyo de ustedes, que llegue a más de 10 mil likes, este, yo que sé, muchos comentarios y lo compartan bastante, pues, yo con gusto voy a seguir haciendo más videos de este estilo. Claro, sin dejar de hacer los que ya hago normalmente. Un canal no se puede estancar, pero estoy de acuerdo en que tampoco puede dejar de hacer lo que ya le gusta a la gente o lo que es parte de su identidad. En fin, si les ha gustado este video, ya lo saben. Recomendarlo, dejar un comentario y darle manita arriba me ayuda muchísimo. En serio. Y si me quieren ayudar un poco más, aquí está Patreon. Sin más, por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad... La realidad es frágil. En el siguiente video, podría hablarles sobre cierta ley. La ley de Morphe. Una ley que dice, a manera muy escueta, que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y como este entendimiento, pudo quizá, haber evitado una de las mayores desgracias de la carrera espacial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!